En Ibagué, dos menores de edad perdieron la vida por un fuerte aguacero que estuvo acompañado de fuertes vientos. Esta tragedia ocurrió cuando un árbol cayó sobre la vivienda en la que se encontraban los pequeños. Este gigantesco árbol cayó sobre una humilde vivienda del barrio El Tunal en Ibagué durante un torrencial aguacero, esta madrugada dejando dos niños muertos de uno y seis años y tres adultos con heridas leves. Hizo una borrasca, hizo borrasca y tronó y relampagó y enseguida cayó el barrio. La emergencia ocurrida exigió varias horas para rescatar los cuerpos y según sus habitantes la tragedia se había podido evitar. Le solicité a Ibagué en varias ocasiones por medio escrito y verbalmente, inclusive hace unos ocho días estuve en Ibagué, le informé a la ingeniera de qué pasa con la tumba del árbol y siempre me daban excusas para la tumba del árbol. Las autoridades adelantaron una investigación para establecer presunta responsabilidad del Estado por no haber ejecutado una orden de cortar el árbol antes de que ocurriera la tragedia.